Buenos días profesor, compañeros y demás presentes. Mi nombre es Andrés Salceo y vengo a hablarles sobre la biografía del C.B. Johnson. El C.B. Johnson nació el 21 de octubre de 1906 en Washington, ciudad situada al sureste de Inglaterra. Su padre era ayudante en una tienda de comestibles y vivía con su familia en Dutton, en la zona sur de Londres. El C.B. Johnson fue una dentista y nutricionista británica reconocida mundialmente por sus investigaciones sobre nutrición y composición de alimentos. Son numerosos e importantes sus aportes al campo de la alimentación y la salud. Fue una de las primeras mujeres grabadas en el Imperial College de Londres y de las pocas que pudieron ingresar en la Royal Society. Gracias a su trabajo para el Departamento de Fisiología de las Plantas, dirigido por la profesora Helen Porter, pudo comenzar sus investigaciones sobre la fisiología y la química de las manzanas. El C.B. Johnson empezó sus investigaciones acerca de la nutrición en el momento justo, porque poco tiempo después, sus conocimientos fueron necesarios para mantener la salud de la población británica durante los años duros de la guerra. El trabajo se convirtió en una cuestión de interés nacional cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra fue quedando aislada del continente. El gobierno británico se vio obligado a implantar una severa restricción alimenticia. El C.B. Johnson y Mike Evans y sus colegas decidieron experimentar en ellos mismos los efectos de la dieta que iban a proponer para el reaccionamiento en tiempos de guerra. Durante varios meses hicieron una dieta de pan, col y patatas con una ingesta muy hechigua de carne, lácteos y calcio. Los resultados demostraron que la salud se podía mantener con esta dieta tan limitada si se añadía suplementos del calcio. En sus últimos años se fue a vivir en Barrington, cerca de Cambridge. Comió siempre una dieta simple que incluía mantequilla y huevos. Atribuía su longevidad a los buenos genes. Su padre vivió hasta los 96 años y su madre hasta los 107. Lastimosamente, ella falleció a los 83 años el 14 de junio del 2000. Murió en el hospital de Addenbrook. Había sufrido un derrame cerebral mientras estaba de vacaciones con su hermana en Irlanda. Gracias por su atención.